Hola, buenas tardes. Dios les bendiga a todos los invitados que se hicieron presentes. Dios les bendiga el cumpleaños del abuelito. El abuelito se siente muy feliz. El abuelito se siente muy feliz. El abuelito se siente muy feliz. Dios les bendiga a todos los cuñados que vinieron a su cumpleaños. Dios les bendiga a sus hermanos, a sus nietos. Dios les bendiga el abuelito. Dios les bendiga a sus hermanos, Dios les bendiga a sus cuñados. Dios les bendiga a su familia. Gracias.